Una fiesta de 15, o un viaje, en el caso de los que hacen el viaje, después de tanto tiempo, de pronto, de un día para el otro, no la van a tener. Tal como pensaban, y sobre todo cuando pensaban. ¿Esto puede tener algún efecto o no? Si los padres, la familia y el entorno pueden entender y pueden acompañar y respaldar a esa niña en asumir su femineidad con alegría, y no va a tener tanto efecto traumático. Yo creo que en algún punto me afectó más que a ella. El día ese, el 22 de marzo, a tres días del confinamiento, no me lo podía creer. Digo, estábamos a punto de hacer todo y terminamos los cuatro almorzando acá, con unos globos, mucho Zoom, sí, el día de la fiesta. Llamada sorpresa, toda la familia vestidas con la ropa. No, me angustió mucho. Digo, tanto, más que nada, la ilusión de ella. Creo que me pegó más la ilusión de la familia que la mía propia. Porque yo sé que ella, ya te digo, era todo muy sencillo y tenía como focalizada la energía en el viaje y en eso. Entonces, como que no tenía todo su amor puesto en esa noche. Lo que sí, ella es la única nieta mujer, todos primos varones. Entonces, era la ilusión de mi mamá, la ilusión de mis hermanas, de sus tías. ¿Y estás pensando en suspender todo? No, obviamente no, porque ya está casi todo pago. Pero ya si lo tengo que hacer después, mis 16, ya es como... No, no tengo muchas ganas. Ya los 16 es... ya no es lo mismo. Viste, 16 es capaz más una fiesta. Esto ya no es lo mismo. Son los 15, pero nada, ya está todo hecho, así que claramente lo voy a festejar. Es distinto, porque ya no son 15, son 16. Y pensá que yo ya tuve, como tuve a mi hermana más grande, que lo tuvo a los 15 y lo tuvo perfecto. Yo quiero eso, yo quiero igual a los de mi hermana. Quiero que sea a los 15. Las que cumplen a principio de año probablemente cumplan los 16 y lo festejan inclusive después de cumplir, no sé, las de marzo, abril, mayo. ¿Es lo mismo? Si la logran acompañar con alegría, si en la casa los padres le dicen que bien cumpliste 15 años, si pueden escuchar el deseo de ellas de convertirse en mujer y acompañarlas con alegría en la asunción de su rol femenino, no va a ser tan terrible posponer el evento, siempre y cuando se entienda que es una celebración.